Continuamos hoy viernes 14 de febrero cuando son las 3 de la tarde con las llamadas telefónicas tras las barricadas. Esta vez hacemos contacto con el director de la escuela básica Dr. Ramón Ignacio Guerra en La Pedregosa. Adelante. Hola Ramón Ignacio Guerra, hacemos un llamado a la comunidad estudiantil para que a partir de este día lunes se apersone a la institución ya para comenzar con nuestro proceso de reinicio del año escolar, a continuación del año escolar, debido a que nuestra escuela, como había sabido con la comunidad, estuvo asediada por las guarimbas que se suscitaron a partir del día 12 de febrero hasta la presente semana anterior, hasta el día 5 que ya nuestro ministro nos envió comunicación de la apertura de los planteles escolares. Ya los docentes, personal obrero, administrativo y obrero se encuentran en nuestra escuela, laburando desde el día miércoles 5 de marzo en forma continua, pero hay poca afluencia de estudiantes. Queremos atraer este medio, ¿verdad? Solicitar de padres y representantes el envío de sus muchachos, de niños, niñas, adolescentes, que forman parte de esta comunidad educativa, para que a partir del lunes comiencen sus actividades escolares normales. Ya el programa de alimentación escolar lo estaremos iniciando desde este lunes para ir normalizando las actividades y todos volvamos con la paz que merecemos como país, como nación, y hacer de esto una patria nueva, una patria buena. También para hacer ese llamado a los medios privados de que informen realmente a la comunidad que ya la guarimba se ahogó ella misma, en su propio proceder y ya la gente, pues entonces, debe incorporarse a sus labores diarias como es debido. Y a toda la comunidad de la pedregosa de que ya la escuela, pues, tiene todos los servicios y estamos activados, ya pasó el asedio que teníamos y queremos de una u otra manera, pues, comenzar a partir del lunes con todos los muchachos aquí en nuestra institución las actividades escolares para finalizar con buen pie este año escolar. Muchas gracias. 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 Gracias.